Son las 7.50 y recibimos en las 5 de las 7 al congresista del Partido Morado, Daniel O. Olivares. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, señor Olivares. Hola Fernando, buenas noches, encantado de estar acá. Bueno, usted es un político, o por lo menos lo es desde que fue elegido, que no le gusta que le cuenten cómo son las cosas y cómo funcionan las instituciones, sino que quiere ver con sus ojos cómo funcionan las instituciones y lo está logrando para beneficio de los que tenemos un sentido crítico en el Perú. Pero también ha sido un comunicador como actividad profesional y se dará cuenta de que hay algo que no está funcionando bien en momentos en que necesitamos, como lo ha puesto en evidencia Carolina Tribeli, hacer saber ciertas informaciones sobre salud o sobre acceso a beneficios económicos y otros. ¿Qué está pasando que no logramos difundir las informaciones públicas a tiempo y con claridad? A ver, sí, poniéndome el sombrero de comunicador por un momento. Cuando hay momentos de crisis se necesita un exceso de comunicación, se necesita muchísima y por una razón muy específica. La información es muy cambiante. En momentos de emergencia todo está cambiando en todo momento. Es como hace tres días no teníamos unas medidas de cuarentena focalizadas como tenemos ahora, por ejemplo. Entonces, hoy día hay mucha gente que ya siguieron las medidas de los horarios, pero la gente quiere saber ahora cuáles son las empresas que sí funcionan. Ahora las personas quieren saber si es que van a poder usar los espacios públicos. Alguien por ahí preguntará, yo soy dentista, ¿yo puedo todavía atender a las personas en mi consultorio o no? Entonces, hay una serie de dudas que tienen que ser respondidas en tiempo real, diariamente. Algo que sucedía en el gobierno anterior, por ejemplo, del presidente Vizcarra, es que él salía todos los días a explicar largamente una serie de cosas. Ese era un estilo que tenía ese gobierno. El estilo de este gobierno o del presidente Zagasti, por ejemplo, no va por ese lado. No va por el lado de explicar todo el tiempo las cosas, sino él sale a dar medidas. Entonces, lo que tiene que hacer es compensar eso con otro tipo de vocería. Por ejemplo, hay países como Estados Unidos, en España también se ha utilizado mucho, en varios países donde se utilizan las vocerías especializadas. Una persona o una dupla de personas que puedan trabajar la vocería diaria para actualizar la información y explicar esos detalles que a veces un primer ministro, una primera ministra o un presidente no quiere detenerse en esos detalles, pero sí tienes una persona que tiene la vocería especializada en el tema que todos los días te puede dar información hasta la más minuciosa, digamos. Eso es importantísimo, especialmente en momentos de emergencia. Yo tuve la suerte de ser responsable de la comunicación en la época de la emergencia climática, en una sola fuerza, si recordemos. En ese momento hubo hasta un noticiero tres veces al día, tuvimos que hacer para poder bloquear las noticias falsas, para poder dar información relevante a la gente, porque la gente demanda de muchísima información en tiempos de emergencia porque hay mucha incertidumbre. Y la incertidumbre es mucho peor que una mala noticia. Entonces es mejor siempre todo el tiempo estar informando. Y eso es lo que este gobierno, yo espero que esté entendiéndolo. Yo he visto a la conferencia del presidente Zagasti mucho más clara en todo caso que la vez pasada. Pero ahora lo que toca es que los ministros, y ojalá tomen alguna de estas medidas de tener al que designen voceros, voceras específicas, para que todo el tiempo nos estén comunicando durante toda esta semana cómo va a funcionar la semana siguiente. Si hay un bono, cómo se va a cobrar, si va a ser para en todos los bancos y solamente en el Banco de la Nación, si es que yo soy del gremio de construcción, si voy a poder seguir trabajando, cómo van a funcionar los pases laborales. Todos esos detalles se tienen que repetir tantas veces. Alguien me enseñó alguna vez. Si tú no te has aburrido ya de repetir algo, es que todavía no lo has dicho suficientes veces. Entonces tienes que repetirlo y repetirlo muchas veces para que la gente lo pueda escuchar. Bueno, entre los puntos que ha mencionado usted, que todos son muy agudos, hay uno que es particularmente grave, que es la repartición de bonos. Porque estamos hablando de millones de hogares, millones de hogares que no van a poder trabajar y que cuentan con ese bono, como nos ha explicado Carolina Terribeli, para efectualmente, sobre la base de esa promesa de bono, poder fiar comida, puesto que no van a poder trabajar, no van a poder ni siquiera salir a la calle. ¿Cómo se puede hacer una buena campaña de comunicación para esos sectores sociales? Nos ha dicho a ella que lo más grave son las personas que viven lejos de las capitales regionales. Recordemos que hay 10 regiones que están concernidas por esta cuarentena. ¿Cómo hacer ahí una campaña que sea eficaz para evitar que la gente haga colas, como nos ha dicho ella, en el Banco de la Nación, para informarse? Yo creo que hay que hacer las cosas con los que saben. ¿Quiénes ya saben comunicar temas bancarios, por ejemplo? Los bancos. Tienen comunicación masiva, tienen los segmentos muy definidos. Entonces, yo creo, por ejemplo, que el gobierno podría trabajar una campaña de comunicación no solamente del gobierno o del Banco de la Nación, sino junto con la asociación de bancos, por ejemplo, y salir con una campaña donde tú puedas cobrar tu bono en el Banco de la Nación, o en cualquier banco seas cliente o no, y que puedas explicarlo y que la asociación de bancos, por ejemplo, trabaje con el gobierno y salgan con un mensaje en común. Y ellos ya saben hacerlo, ¿no? Ya saben comunicar, ya saben dónde está la gente y cómo aprenden las personas porque los bancos tratan de captar público todo el tiempo. Entonces, ya saben, ya han hecho esa chamba. Entonces, por ejemplo, en ese caso de los bonos debería estar clarísimo y debería haber una campaña trabajada en conjunto entre sociedad civil, privados y el Estado para comunicar cómo se pueden cobrar los bonos y, por ejemplo, dejar clarísimo que no hay que ir al banco a preguntar cuál va a ser la forma en la que tú te puedes enterar. Algo que es muy básico y que se ha utilizado muchas veces es el call center, el centro de telefonía. Algo que podría implementar rápidamente el Ejecutivo, porque ya debe tener números asignados para distintas cosas, es un call center donde tú puedas llamar desde cualquier parte del país, porque internet no tienen todos, pero teléfonos sí, teléfono en la penetración telefónica es mucho mayor, y tú puedas llamar a un teléfono que sea facilísimo, como la línea 100 para temas de violencia a la mujer, bueno, un número para temas de bonos o emergencia o COVID, donde tú puedas llamar a hacer cualquiera de las preguntas y, por ejemplo, puedas llamar a preguntar si es que tienes un bono o no tienes un bono. Eso es, en vez de que vayas al banco, hagas una cola, corras el riesgo de enfermarte, puedas llamar a un teléfono donde tengas, por ejemplo, una alianza, algo que hicimos en la época de Una Sola Fuerza, una alianza con los call centers grandotes que ya existen, que son privados para otros temas, que usan varias empresas, bueno, haces una alianza con ellos, y que tengas gente respondiendo todo el tiempo. En los pocos minutos que nos quedan, yo quisiera que se quite ahora su sombrero de comunicador y se vuelvan a poner en el político y que me diga qué conclusiones ha sacado usted de las visitas inopinadas y, en algunos casos, indeseadas, que ha hecho usted a instituciones públicas en donde ha hallado que hay funcionarios que no están, parece, ubicados en la realidad de esta pandemia y que exigen, por ejemplo, que se haga un trabajo presencial cuando se pueda hacer un trabajo a distancia digital. La impresión que me dio, en sentido general, porque hemos visitado un montón de instituciones públicas, municipios, ministerios, en fin, es que en los trabajos también sucedió esto de que la gente se relajó, ¿no? Lo que pasó en diciembre con mucha gente que se relajó y empezó a salir, a ver a otras personas y lo que nos ha generado esta segunda ola, ¿no? Las fiestas, la gente comprando, viéndose con la familia. Creo que lo mismo ha pasado, ¿no?, haciendo un símil en muchos centros laborales, donde la gente ya empezó a ir, ya empezó como si todo fuera normal, como si tener una mascarilla fuera suficiente, pero puedas tener cuatro personas en un espacio donde entran cuatro y no entra nadie más. Creo que ha habido un poco de eso, porque cuando nosotros hemos empezado a ir y la gente se empezó a correr la voz, veíamos que se acababan de empezar a poner las pilas otra vez. Cuando el gobierno sale hace una semana a decir y hacer un llamado a la atención para que sea trabajo remoto, recién las instituciones han empezado nuevamente a ponerse las pilas. Los ministerios, al menos, las más grandes. Pero los municipios, por ejemplo, fatal. Nosotros fuimos, por ejemplo, al municipio de Surquillo, hicimos una fiscalización, nos fuimos con unas cuantas observaciones, nos dijeron que habían mejorado unas cosas, pero después nos escribieron, porque nuestros informantes son los trabajadores, a decir que había vuelto todo al estado anterior de que nosotros fuéramos. Entonces, hay como una, no sé, hay una resistencia bastante irresponsable en un montón de instituciones de hacerlo. Hoy día yo tenía una fiscalización, por ejemplo, iba a ir a instituciones nuevamente, pero lo que hemos visto es que, como ya empieza la cuarentena, ya empieza en unos días, ya nuestra fiscalización tiene que apuntar hacia otro lado. Y que ya tenemos que ver cómo le van a llegar los alimentos a las personas, cómo van a funcionar los bonos que se van a dar ahora, que generan mucha desconfianza, todas esas cosas donde nos tenemos que meter. Y cómo informar mejor y cómo comunicar mejor las decisiones que tome el Estado. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos hablado en su doble función de congresista de la República y con un pasado profesional de comunicador. Muchas gracias y que tenga usted buenas noches. Nos despedimos por ahora. Nos vemos esta mañana a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.